...que no lo haga y porque ya, o sea, no siempre tienes que hacer todo lo que te marquen. Yo siento que no tenía que tomarlo. Perdón, Zuli, que hubiera intentado. Además me iba a apestar la boca y Natalie me dijo que no me iba a dar ni un beso y yo prefiero estar chafando con mi novia todo el día. ¡Me muero! Ahora, Miguel, quiero hacerle una pregunta. Quiero hacerle una pregunta, Miguel. ¿Tú has sentido realmente que este jugo es tan malo como se veía? Porque hasta has pedido un poquito más, ¿no? No, no, en realidad era broma. No puede hablar. Ninguna de mis compañeros quiere que me acerque porque definitivamente está mea hombre. Perdón, te ha quedado una cebollita. Te ha quedado una cebollita en el diente. Definitivamente, definitivamente ha estado bastante fuerte. Y Miguel, no sé si te das cuenta, pero tú que estás soltero, frente a todo el Perú, ninguna chica va a querer bailar contigo hoy día, te digo. Pero veo bien contenta a Natalie, ¿ah? Le ha celebrado todo lo que ha hecho su novio. Se besan, porque fue un pedido, dice, ¿no? ¿Dónde estás soltero? Pero, Zuli, a Evans, por ejemplo... Alquina, que te robe un pico ahora, que te robe un pico. Espérate, espérate, un ratito. Ve. No, ella no quiere darle beso. Yo le quería preguntar a Zuli si es que tomaba ese surtido si Evans le iba a dar un beso. Esto es una competencia, olvídate. Yo crees que voy a pensar primero en un chaparco a mi enamorado si esto es una competencia. Antes que nada soy una guerrera. Para eso estamos acá. Fue directo para ti, Jaco. ¿Ves? ¿Ves lo que ocasionas? Yo compito en todos los juegos, juego todo por un juego que no hago, que siempre lo hago. Y de verdad que no me pareció la manera de hacer el juego. Si los dos competíamos para secar y uno ganaba bien, pero si me voy a tomar toda esa cochinada para empatar, no lo voy a hacer. Y sí, yo sí prefiero chaparco a mi enamorada porque yo sí juego los juegos reales. Los reales los juego. Y de repente lo dijo... Y soy competitivo y gano. No soy, digamos, mantequilla. O sea que... Te acaba de decir mantequilla. Zuli, creo que eso ha sido... Oye, ese es un dappetito. Un balazo directamente apuntado a ti, ¿eh? No sé, ya no tienen la costumbre de picarse y... Y habla cosas sin pensar. Creo que es el caso ahorita. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás exaltado? Porque sí, porque yo no me meto contigo. Porque tú sabes perfectamente que yo no me meto nunca contigo. No tienes por qué hablar de mí. Si no quiero jugar, no quiero jugar. Si prefiero chapar, prefiero chapar. Así de simple. Tú no tienes por qué opinar. A mí me ha preguntado Sofía. Yo también opino sobre los concursantes mantequilla, pues, ¿no? Y aquí le... O sea, le estás diciendo mantequilla a Zuli. Sofía me ha preguntado, Zuli, ¿a ti te interesa tomar eso si vas a besarte con Evan? Y le he respondido. Claro. Yo no tengo ni un problema. Puedo estar con la boca... Olvídate, yo tomo unos remedios que son mucho más feos que estos y los beso todos los días. Porque lo amo, porque me ama y porque no le va a importar a que sepa mi boca. Claro, pero ustedes vienen arrastrando algo, no hay un tema ahí que queda en el aire, ¿no? Entonces parece que tenían algo pendiente. Chicos, mucha tranquilidad, mucha tranquilidad, porque en la recta final queremos ser muy precisos. Pero algo así, Jaco. Si quieres decirme las cosas así en mi cara, no así en televisión, por favor, dímelas bien. Porque yo no te estoy atacando en una mala fe. Nunca, Zuli, yo nunca, sí, nunca. Yo me puse una regla hace muchos meses. Me han puesto un calificativo, Anita. Nunca. Sí, y tú a mí también. ¿Qué calificativo te puso? Zuli, deja de hablar en doble sentido. Todo lo hace en doble sentido. ¿Qué calificativo, Jaco? Ay, yo no sé, pero yo amo a mi enamorado y me ama y yo sí lo beso a pesar de que apeste lo que apeste. Dale, Zuli, doble acá. Tú lo has respondido así, Jaco. No, Zuli, yo no me meto contigo nunca. Yo tampoco me he metido contigo. Sí, te he metido directamente conmigo. Bueno, esto es una competencia, si vas a jugar, si no juegas, si no sé qué. Entonces yo también me voy a referir a ti, si tú te refieres a mí. Jaco, esto es una competencia, ¿verdad? Estás atacándome de la nada. No, no es de la nada. Y no me parece. Ya, sí, no es de la nada. No, pero yo no te estoy atacando en ningún momento. Te atacaba. Revísalo y fíjate si es de la nada. Zuli, bueno, lo único que dije es con constante mantequilla. Y tú me dijiste que yo, mi enamorada, los chapes, y no sé qué. Bueno, ya estamos a manos. Tú has hablado de los chapes, yo no. Creo yo, claro. Y porque obviamente es una broma. O sea, no sabes diferenciar una broma de la realidad, Zuli. Tú, vamos. Sofía me ha preguntado eso a mí, Jaco. No, Zuli, tú respondes. Yo te he escuchado hablar a ti, no he escuchado hablar a Sofía. Sofía me has preguntado tú de si yo puedo besarme con Evan después de estar conmigo. Claro, pero no tienes que decir. Claro, porque yo lo amo, nos amamos, somos la pareja del año, no sé qué. No tiene por qué dar tanto relleno, Zuli. Jaco, ¿verdad lo estás tomando personal? No. Yo no tengo nada en contra ti. Yo nunca hablo de ti, nunca, nunca. No, yo tampoco, y yo jamás te he puesto en ningún momento un calificativo acá. Nunca, tú has hablado ahorita de mí, no hables de mí, no hables de mí, yo no hablo de ti, punto. Nunca hablo de ti. Jaco, una pregunta más, Jaco. ¿Tú en verdad clasificas a los guerreros como mantequilla? No, 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 de verdad que no, de verdad, Zuli, discúlpame, por eso ha sido, de verdad, porque siento que estás metido conmigo, y lo he dicho así, pero no, yo no creo que nadie mantequille, yo creo que todos concursan, pero si tú te metes conmigo, yo voy a responder. No, no, hay que, ¿sabes qué? Hay que tener correa. En ningún momento te estoy atacando en mala, en mala. No, yo no tengo por qué tener correa con alguien con quien yo no me meto. Yo tengo correa con Nicola porque nosotros no jugamos, contigo yo no me juego. Yo no tengo ningún tipo de bromeo contigo, ni de nada. Ah, no. No, acá, Zuli, Zuli, hace meses que tú y yo no teníamos esto, porque ni tú te metes conmigo, ni yo me meto contigo, porque los dos nos exaltamos. Pero en qué momento me he metido contigo, estamos jugando un juego. No, estaba jugando con Miguel, no contigo. Pero yo he jugado esta competencia. No la jugaste. He intentado, es parte de mí, porque yo lo acabo de jugar. No lo hiciste, no lo hiciste. He probado, no pude jugar con él. Zuli, deja que opine él. Yo no tengo nada en contra de ti, en verdad. Yo tampoco. En ningún momento he querido atacarte. Yo tampoco, yo nunca me meto contigo, no hablo. Dice, pude, no pude calificativo. Ah, o sea, cualquier cosa contigo en el programa y yo jamás opino, porque te respeto por todo. No, no me respetas, porque estás poniéndome calificativos que están fuera de lugar. Porque tú me has puesto calificativo a mí primero. ¿En qué momento te pongo calificativo? Oye, Zuli, caramba, deja de hablar en doble sentido. O sea, que lo digas en doble sentido no significa que no lo esté diciendo. Ya, pues en ningún momento te quería atacar. Pregunta ahora, hace un ratito estaban hablando entre líneas, entre líneas. Tú también dejas un montón de cosas entre líneas, no las dejes. No hagas eso. No hagas eso, porque ¿sabes qué es eso, Zuli? Venenoso. No, he hecho... Ay, a ver, ¿tú crees que en tu equipo hay alguien que sea mantequilla? No, no creo que nadie sea mantequilla, pero si ella se mete conmigo y me dice... Me da calificativos, que tú si yo si... ¿Qué calificativo has te dado? Si no juegas, ¿para qué te metes a... Le has dicho directamente a Zuli. A ver, dime qué... No, no dije directamente, dije mantequilla. Bueno, al que le caiga el guante que se lo chante, pues, ¿no? Yo dije, Zuli es mantequilla. ¿Qué te he hecho, Yacu? Ahorita no entiendo, en verdad. Es que no entiendo qué le he hecho para que me responda así. No entiendo. Bueno. Que se calmen las aguas y no traigan el pasado acá adelante. Que ya ustedes están felices por su lado. Yo creo que eso debería quedar atrás. Sí, quedar atrás y ¿saben qué? No tomarse muy personal lo que dice el otro. Porque de repente lo decía... Se malinterpreta, ¿no? Como era una broma que yo también pensé y la dijo Zuli antes. Y de repente Yacu, por el pasado, lo ha tomado de manera personal y se ha picado. Edu. Vamos con el rival más débil.